Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en este vídeo vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante las últimas horas y hay muchas novedades, la mayoría hoy por hoy tienen que ver con el equipo porque Martín de Michelis podría realizar una rotación importante de cara a lo que va a ser el encuentro del próximo domingo desde las 19 15 horas cuando el millonario esté recibiendo a Arsenal en el Estadio Monumental y por eso vamos a estar analizando un par de cuestiones que tienen que ver con la actualidad de ciertos jugadores que van a ser muy importantes de cara al futuro del equipo y es por eso que vamos a estar analizando cada uno de los futbolistas que pueden estar ingresando como titulares de cara al encuentro del próximo domingo. Además vamos a estar confirmando cuándo podría llegar a ser el importante encuentro que van a estar jugando River y Boca por el trofeo de campeones, la cuarta final entre los dos equipos más importantes del país que si bien es cierto todavía no está definida y es bastante complicado seguramente que se confirme con tanta anterioridad pero por lo menos hay una fecha estimada y por último vamos a estar hablando de las últimas obras que se realizaron en el Estadio Monumental y que los hinchas podrán apreciar este fin de semana. ¡Empecemos! Vamos a comenzar hablando de la rotación que podría llegar a hacer Martín de Michelis de cara a lo que va a ser el partido del próximo domingo. Ya de por sí, de cara a lo que fue el compromiso ante Banfield de este miércoles en el cual River obtuvo el triunfo y clasificó a la final al vencer al taladro por 3 a 2, hizo algunas modificaciones. El regreso de Santiago Simón, salió José Paradela, decidió poner dos centro delanteros, ingresó Rondón en lugar de Solari que además en la zona defensiva ya había hecho una rotación previa porque frente a Tigre el sábado pasado había jugado González Pires en lugar de Maidana. ¿Qué es lo que va a suceder puntualmente este fin de semana? A mi entender de Michelis va a volver a hacer una rotación seguramente no tan importante porque por ejemplo lo más probable es que los laterales sigan siendo los titulares que hoy por hoy son rojas y casco. En la zona defensiva sí existe la chance de que pueda haber una rotación bastante importante porque Enzo Díaz viene jugando todos los partidos y los 90 minutos de todos ellos desde aquel compromiso por la segunda fecha ante Belgrano por lo que es probable que pueda descansar y el rendimiento de Maidana claramente en el cotejo frente a Banfield no fue el mejor por lo que nadie puede asegurar que siga estando desde el inicio. En la mitad de la cancha Enzo Pérez es otro que podría llegar a descansar porque al igual que Enzo Díaz ha jugado los últimos compromisos como titular más allá de que a veces es reemplazado también hay que tener en cuenta que frente a Banfield no lo fue, jugó los 90 minutos. Después en cuanto al resto de los futbolistas veremos si decide seguir manteniendo a Santiago Simón. Yo voy a hablar más particularmente del juvenil de River que volvió a ser titular después de mucho tiempo y no solamente volvió a convertir sino que sumó sus primeros minutos oficiales en lo que va de este 2023. Lo más probable es contra Tigre también vuelva por ejemplo José Paradela que no estuvo desde el arranque en el cotejo ante Banfield y veremos qué es lo que sucede con el doble 9 que fuera del área fue muy eficiente de hecho gracias a que River jugó con dos centrodelanteros se pudo convertir al tercer tanto a base de que Rondón pivoteó muy bien la pelota y que Borja terminó definiendo luego de una jugada que hizo el colombiano junto con Nacho Fernández pero Pablo Solari es una de las debilidades de Martín de Michele ya que lo había puesto como titular en los anteriores partidos además de que el otro día ingresó si bien es cierto que el ex Colo Colo está teniendo un flojo nivel por lo menos en el inicio de este 2023 y otro futbolista que se puede llegar a meter es Lucas Beltrán que no fue titular en ninguno de los partidos pero así como de Michele sorprendió con Simón prácticamente como dije sorpresa porque la realidad es que nadie tenía a Simón como titular en el partido ante Banfield no hay que descartar que contra Arsenal y debido a que puede llegar a haber una rotación repito no masiva no me parece que de Michele vaya a cambiar a los 11 jugadores pero si es posible que cambie cuatro o cinco futbolistas y eso obviamente podría modificar un poco la estructura del equipo hay que ver en definitiva cómo se termina armando sobre todo la mitad de la cancha porque con cuatro defensores y dos delanteros va a jugar seguro pero hay que ver quiénes son los intérpretes en el centro del campo de juego no hay que descartar tampoco a Rodrigo Aliendro que había sido titular en los primeros tres compromisos y puede llegar a volver a estar desde el arranque el entrenador deberá bien armar las piezas de cara a lo que va a ser el próximo compromiso porque es clave que River sobre todo en el monumental siga sumando de a tres vamos ahora a hablar del caso de Santiago Simón que es un buen incentivo para el resto de los jugadores que todavía no han sumado ni un solo minuto o que han sumado pocos minutos en el inicio de este ciclo de Martín de Michele en cuanto a compromisos oficiales después del partido frente a Banfield cuando entrevistaron al jugador que convirtió dos goles en la victoria frente al taladro el mismo dijo que se enteró que iba a estar desde el arranque cuando estaban en el micro que antes de eso él pensaba que tal como sucedió en los anteriores partidos por la liga profesional iba a ocupar un lugar entre los suplentes sin embargo de Michele o un miembro del cuerpo técnico no sé exactamente quién se encarga de comunicar el once titular le avisó al futbolista surgido de las inferiores de River que iba a estar desde el arranque en esta semifinal del trofeo de campeones frente a Banfield y obviamente el jugador respondió con creces metió dos goles desde afuera del área el primero con un remate rasante muy pero muy bueno y el segundo luego de una jugada preparada es cierto que el balón se desvía en un defensor de Banfield pero aún así termina siendo tanto de santiago simón esto es muy positivo para otros jugadores de river como por ejemplo para enumerar elías gómez lucas beltran tomás castro ponce tres futbolistas que han sumado pocos minutos o no han jugado prácticamente pero que de un día para el otro pueden llegar a ser titulares y al igual que en el caso de simón puedo mencionar lo que sucedió el fin de semana pasado con gonzález pires que no venía siendo titular que parecía que iba a estar muy por detrás en la consideración de michelis porque inclusive cuando se lesionó mamana el entrenador decidió poner a enzo díaz un lateral a jugar de central y por eso mismo casi con seguridad uno creía que gonzález pires iba a correr muy desde atrás sin embargo de michelis lo puso desde el arranque en victoria jugó un buen compromiso y hasta marcó el tanto del triunfo algo prácticamente similar a lo que sucedió con santiago simón en este partido del miércoles frente a banfield por eso mismo el juvenil de river ha vuelto a aparecer y antes cuando se hablaba de las dudas que podía llegar a ver en el medio campo del millonario simón no entraba prácticamente en ninguno de los posibles equipos nadie daba al jugador que hoy tan sólo tiene 20 años como titular sin embargo ahora el futbolista que debutó por allá a finales del 2020 en aquel entonces cuando se reanudó el fútbol en la copa diego maradona de la mano de gallardo entra claramente en la consideración del dt y no hay que dejar de lado que pueda seguir estando desde el arranque lo de simón es un caso que el resto de los futbolistas deben tomar en cuenta porque de michelis le va a dar oportunidades absolutamente a todos y otro caso del que vamos a hablar es el de agustín palavecino que es lo que sucedió en cuestión con el mediocampista teniendo en cuenta que no formó ni siquiera parte del banco de suplentes el pasado miércoles en el partido ante el banfield en las últimas horas del día martes es decir el día previo a jugar esta importante semifinal el volante tenía algunas líneas de fiebre es cierto mínimas en cuestión pero fiebre al final y por eso y si bien es cierto que en el momento en el cual se disputó el compromiso desde el cuerpo médico de river se aseguraban que el jugador estaba en buenas condiciones la realidad es que decidieron no esforzarlo ya de por sí con lesiones un tanto más importantes de michelis decide no apurar a los futbolistas en cuestión de hecho lo voy a hablar de uno el cual si fue al banco el pasado miércoles pero que obviamente no iba a tener chances de jugar debido a que de michelis cuando los jugadores se recuperan de una lesión generalmente al menos hay un partido en el cual están en el banco de suplentes o que descansan ese fin de semana para el vecino se había recuperado de la lesión muscular que había sufrido durante la pretemporada el viernes previo a jugar contra belgrano que era el día sábado sin embargo el entrenador por consejo del cuerpo médico decidió que ni siquiera viajar a córdoba para disputar ese partido más allá de que ya estaba en condiciones es por eso que recién para la vecino ingresó un rato en la segunda parte frente argentinos juniors después entró otro rato en el partido del fin de semana pasado ante tigre y se puede llegar a esperar que este domingo frente arsenal sea titular en primera instancia por lo que mencioné al principio la rotación que podría estar preparando martín de michelis haría que varios jugadores estén desde el arranque sobre todo los que no vienen sumando tantos minutos en lugar de palo vecino siempre ha sido al lado de un cinco un tanto más posicional sin embargo hoy debido a que enzo pérez no tiene un reemplazante natural porque bruno segulín y matías craneviter todavía se encuentran lesionados la realidad es que podría llegar a armar de michelis un tándem con dos futbolistas que no se desempeñan de mediocampistas centrales pero que si juegan de volante interno por ejemplo para vecino y aliandro formando un doble 5 como para intentar controlar el mediocampo frente al conjunto de ser andy y así intentar ser un poco más sólido y compacto de lo que fue river por ejemplo en el partido contra banfield veremos en definitiva si para vecino tiene la chance de ser titular por primera vez en este 2023 el entrenador sabe que necesita agarrar ritmo y obviamente el jugador quiere estar desde el arranque y ahora vamos a hablar de un jugador que estuvo en el banco de suplentes en el partido contra banfield y que seguramente de michelis de a poco empiece a insertarlo en el once titular porque es ya aparecería de manera imperiosa que river vaya recuperando defensores centrales porque se vio el otro día que lamentablemente por ejemplo johnny maidana no estuvo a la altura de las circunstancias obviamente no tanto por problema de maidana en sí el más grande juega de una manera en el cual los centrales de river si o si van a estar mano a mano con los delanteros del conjunto rival y por eso mismo necesita dos centrales rápidos o por lo menos que hoy por hoy estén en un mejor estado físico y ahí es donde puede aparecer alguna duda en relación a paulo díaz porque el chileno en el sentido en cuanto a su velocidad y ubicación hoy por hoy está quizás un pasito por adelante de johnny siempre y cuando esté al 100% físicamente que es lo que no sabemos porque recordemos que paulo díaz a finales del año pasado se realizó una artroscopía en su rodilla y por eso mismo tuvo que estar entrenándose diferenciado durante toda la pretemporada y recién en los últimos días de la semana pasada pudo empezar a moverse a la par del grupo ya el domingo pasado luego lo que fue el triunfo ante tigre el sábado se movió y realizó movimientos un tanto más intensos lo que hicieron que de michelis lo incluyen en la lista de concentrados para viajar a córdoba por todo esto paulo díaz tiene chances de ser titular en el compromiso frente arsenal por dos motivos primero de todo por lo que mencionó recién de maidana y después también por la rotación que quiero decir con esto enzo díaz viene jugando muchos compromisos como titular y es por eso que existe la chance a mi entender de que la pareja de centrales que vaya a estar desde el arranque frente al equipo de sarandí el próximo domingo desde las 19 15 horas por la quinta fecha de la liga profesional sea leandro gonzález pires junto con paulo díaz junto con el chileno de esa manera el entrenador haría descansar a los dos futbolistas que estuvieron formando parte de la saga en el partido contra manfield y además el chileno estaría ganando ritmo futbolístico ante seguramente un rival que no sea de lo mejor pero obviamente no hay que subestimar cuántos puntos absurdos ha dejado river en condición de local en el último tiempo es cierto que este año solamente fue un partido contra argentinos y lo ganó pero el año pasado ha perdido muchísimos puntos contra equipos verdaderamente menores que le impidieron pelear el título hasta el final por eso mismo river deberá afrontar el partido con arsenal con total seriedad pero no hay que descartar el regreso de paulo díaz y vamos ahora a hablar de un tema que le interesa seguramente no sólo a los hinchas de river que son los que están viendo este vídeo sino también a los simpatizantes de boca porque por el triunfo del millonario 3 a 2 sobre vanfiel el pasado miércoles se ha confirmado que el millonario y el cnc deberán enfrentarse en una final correspondiente al trofeo de campeones recordemos que el más grande tuvo que jugar este desempate entre semana frente al taladro porque ambos fueron subcampeones de los torneos que se disputaron en aquella temporada como boca ganó los dos títulos tenía que esperar para ver quién iba a ser su rival en un encuentro el cual todavía no tiene fecha definida en principio se había hablado y algo que hubiera sido lógico que luego de saber quién era el otro finalista el partido definitivo se hubiera jugado una semana después es decir el próximo primero de marzo sin embargo boca tiene que jugar la final por la supercopa argentina ante patronato ese mismo día y por eso el compromiso ante river claramente no se iba a poder disputar en esa fecha después se habló de dos semanas más tarde teniendo en cuenta que river tiene que jugar por copa argentina el 8 de marzo tampoco se iba a disputar en esa semana por lo que se habló del miércoles 15 de marzo sin embargo era muy pronto según la mayoría de los dirigentes tanto los de river como los de boca no estaban dispuestos a arriesgar a sus respectivos entrenadores en el inicio de este nuevo 2023 posteriormente se había hablado de mayo el 17 de mayo era una fecha bastante potable como para disputar este partido y hoy por hoy sigue siendo una fecha que claramente no está descartada porque todavía faltan casi tres meses sin embargo teniendo en cuenta que esto sería en el medio de la fase de grupos de la copa libertadores tanto river como boca tendrían los primeros tres compromisos de la fase de grupos disputados habrá que ver cómo se encuentran ambos para saber si es correcto disputarlo en esa fecha porque digo esto si river o boca o los dos no arrancan de buena manera en la copa libertadores casi con seguridad la comisión directiva de algunos de los dos equipos o la de los dos pedirán postergar el encuentro definitivo y así llegamos a la última fecha posible o quien te dice a lo mejor hasta se puede realizar el año que viene porque mientras la afa no confirme la realidad es que nadie puede definir ni confirmar la fecha pero en agosto ya cuando termina la liga provisional y cuando ya estamos hablando de una copa libertadores más avanzada en la que obviamente los dos ya están eliminados o clasificados a instancias finales se podría jugar este importante encuentro en principio la fecha pactada es miércoles 17 de mayo como dije hasta que la asociación de fútbol argentino no la confirme claramente ningún medio va a poder confirmarla todavía falta seguramente lo que hay de ambos equipos pero hay muchas posibilidades de que se juegue en esa jornada y para finalizar el vídeo vamos a hablar de dos cuestiones relacionadas con el estadio monumental primero obras que se han realizado de último momento durante esta semana que van a permitir una mayor comodidad para el hincha de river en las nuevas populares es decir tanto en la ciburi baja inferior como en la centenario baja inferior como saben tanto estas dos tribunas recién mencionadas junto con la ciburi baja y la centenario baja son las nuevas populares del estadio monumental y ambas estaban divididas por un pequeño muro por el cual solamente se podía acceder a las bajas inferiores por el medio de las tribunas sin embargo ahora los muros han sido derribados no en su totalidad pero si gran parte de los mismos fueron destruidos como para que haya mayor movimiento entre ambas populares porque porque en el partido frente argentinos juniors en el primer compromiso que el más grande juego como local en este 2023 ya cuando faltaba media hora para el arranque del compromiso en sí se veía como la centenario baja y la ciburi baja estaban totalmente abarrotadas de hinchas y había algunos huecos todavía por ocupar en las bajas inferiores sin embargo era prácticamente imposible para la gente que estaba llegando a esas tribunas ubicarse en las partes más inferiores de las mismas porque claramente tenían que atravesar la gran cantidad de gente que había en las bajas por eso mismo en este momento y durante toda esta semana se destruyó el muro que mencioné recién que es cierto era muy chiquito pero en definitiva obviamente si hay una pared la gente no va a poder cruzar y ahora lo que antes era solamente por el centro de la tribuna se ha agrandado muchísimo más como para que pueda haber como dije mayor movilidad por parte de los hinchas sobre todo de cara a el inicio del partido porque es ahí cuando la mayoría de la gente ya está ubicada en sus respectivos lugares y después también tanto en la ciburi como en la centenario baja se amplió el acceso y la salida los hinchas de river ingresan y salen de las tribunas por el mismo sector pero se vio como luego de finalizado el partido frente al bicho de la paternal en el monumental la gente tardó mucho en salir de esas dos ubicaciones porque lamentablemente los accesos y salidas eran muy chicos y además eran muy pocos entonces lo que se hizo fue agrandar los lugares como para que la gente pueda salir del monumental con más facilidad hay que decir que tanto en la ciburi baja como la centenario baja la salida se junta con la ciburi alta y la centenario alta lo que provocaba un embudo de hinchas que por suerte no pasó nada malo pero en otra instancia podría suceder algo que lamentar por eso mismo se realizó esta obra en estos últimos días que hará que los hinchas puedan salir y ingresar al monumental con mucha mayor facilidad y por último algo que no es una novedad pero siempre vale la pena recordar que el estadio monumental va a estar nuevamente completo este domingo frente arsenal se agotaron absolutamente todas las entradas para el compromiso frente al conjunto de sarandí y por segunda vez en este 2023 y por ocasión número 22 de manera consecutiva el estadio monumental estará totalmente repleto de hinchas de river para presenciar este compromiso por la quinta jornada de la liga profesional ya de por sí sabíamos que los hinchas querían observar todo lo que tiene que ver con las nuevas horas y por eso y más allá de los 40 grados de calor que hicieron el día por la tercera jornada en la cual river recibió argentinos juniors los hinchas colmaron todo el estadio más allá de tener que pasar horas bajo el sol y que a lo mejor y esto puedo decirlo por experiencia propia el trato por parte de las personas que trabajan en el monumental no hayan sido el mejor en el sentido por ejemplo de que faltaban botellas de agua y también los baños por momento no estaban en las mejores condiciones claro está este domingo nos espera el intenso calor que hubo en la primera jornada que sirvió en el estado monumental en este 2023 pero aún así esperemos que los hinchas puedan tener mejores comodidades está claro que era el primer partido que la fecha justo se dio en un día de extremo calor un tanto particular que seguramente no suceda lo mismo en el resto del año porque ya va a comenzar a refrescar en el transcurso de los próximos meses pero aún así un estadio de primer nivel mundial como es el de river y como lo va a ser cuando terminen absolutamente todas las obras recordemos que en el partido contra argentinos juniors ingresaron un total de 83 mil 198 personas y contra arsenal se espera la misma cantidad de hinchas obviamente teniendo en cuenta también lo que sucedió recordemos después de ese partido que una fiscal abrió un acta por exceso de público ahora veremos si en definitiva se ve tan colmado como en aquel compromiso porque algunos dicen que en el partido contra argentinos juniors hubo más de 83 mil 198 personas que esa era la cantidad estimada por el cual se vendieron las localidades y ya tenían los abonos los socios de river sin embargo puede ser que haya habido más gente de lo planeado es por eso de contra arsenal este domingo seguramente los controles sean bastante más duros lo cual es positivo en este sentido aunque también obviamente todos los hinchas deberán tener cuidado de no romper ninguna norma para que podamos todos presenciar sin ningún tipo de problema al equipo de de micheles que ojalá nos regale un triunfo en el estadio más lindo de sudamérica para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este vídeo claramente lo más importante tiene que ver con el equipo de el próximo domingo está claro que todo lo que tiene que ver con el monumental y los hinchas también es importante pero es algo ya confirmado que están agotadas las localidades y que ojalá todas las obras y remodelaciones que se hicieron durante esta semana sirvan para que el público de river tenga muchas mayores comodidades en relación al primer cotejo frente argentinos juniors pero volviendo al probable equipo probablemente de michelis realice bastantes modificaciones teniendo en cuenta que se viene una rotación quizás no total pero sí importante puede ser que vuelva al once titular herrera que cambia la dupla central veremos si tiene su debut en este 2023 tanto elías gómez como lucas beltrán de titular puede volver rodrigo aliendo agustín palavecino desde el arranque veremos qué pasa con pablo díaz nicolás de la cruz del cual no hablé en este vídeo podría llegar a estar concentrado veremos qué es lo que sucede es muy importante que el entrenador vaya recuperando soldados porque así de a poco y más allá de estar obteniendo triunfos se puede ver un mejor river dentro del terreno de juego gracias por mirarnos suscríbanse nos vemos en el próximo vídeo y y y y y y y y y